Todavía sin los medios necesarios para la práctica del béisbol femenino, salvo con los que han aportado las atletas y padres de las 25 adolescentes entre 12 y 16 años de la secundaria Capitán San Luis del municipio de Aguada Pasajeros, provincia de Cienfuegos, captada por Rodolfo Mirabal Soriano, profesor de Educación Física de la institución educacional sureña de 75 años de edad, que goza del respeto y cariño de los padres y la dirección del centro. Él se ha robado el cariño de los niños. Él ha sabido trabajar con adolescentes, porque para robarse el cariño de los adolescentes hay que ser educador, no solo profesor, sino también educador. Es un excelente profesor de Educación Física, necesitamos muchos profesores de Educación Física como él, con esa entrega, con esa dedicación, con ese esmero en la preparación de las nuevas generaciones. Y él es líder entre los muchachos. Él los convoca, él los organiza, él los motiva y los lleva siempre para enamorarse de lo que están haciendo. Podríamos apoyarlo un poquito más, podría apoyársele más el INDER, podría apoyársele un poco más, podría darle más posibilidades, más recursos para poder hacer su trabajo, que sí lo hace con dedicación. Usted puede venir a cualquier hora a este centro y se lo va a encontrar trabajando con niños. Mirabal Soriano, integrante del primer grupo de profesores de la escuela Piti Fajardo, en la capital del país, es un enamorado del beso femenino, y confía en el capital humano con que cuenta para consolidar en la provincia el primer equipo de niñas del territorio que participe en las citas de los colegiales. En tal sentido, entrenadores y atletas comentan. Esta nueva generación es muy hiperactiva, son muy hiperactivos los muchachos, vaya, pero me da gusto trabajar con ellos porque tienen entusiasmo, les gusta estar siempre en actividades. Si nos ayudan, creo que no tenemos los materiales deportivos, tenemos una cantera bastante buena en el Región Fulmenino. A mí me gusta la pelota, no es por ahí, me gusta la pelota porque yo jugaba mucho en mi barrio con amiguitos de mis hijos, con las clases, las ejercicios, y después empezamos con el Belfo Fight, la mano, la pelota. Le estoy diciendo que en menos de dos meses ya está el graduado, porque esas niñas tienen elementos del béisbol, fildea, tira, pero lo que hacen en el fildeo, yo les tiro el rollo con la mano, nada más, no les puedo tirar porque no tengo un bate, no batea, hacen un circo, un palo, ¿por qué? porque no tengo bate. De tal manera, en el municipio de Agua de Pasajeros, provincia de Cienfuegos, se dan los primeros pasos para la creación del primer equipo escolar de béisbol femenino de la provincia, con la intención de poder concursar en la edición de los Juegos Escolares de 2025, lo cual resulta inédito para el territorio. Deportiva Primitivo González, Noti Sur.